El candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la presidencia de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, visitó la colonia San Onofre, donde dialogó con los vecinos sobre su proyecto de gobierno, el cual contempla dos temas fundamentales, reactivación económica y seguridad en la ciudad. Una de las propuestas del candidato del Partido Naranja es la condonación de contribuciones municipales a giros, es decir, en mercados municipales y tianguis, para dar un respiro a la economía de las familias afectada por la contingencia sanitaria de COVID-19. Para Noticiar.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.